Bienvenidos a YAS Unboxing, hoy por fin vengo a traeros el unboxing y las primeras impresiones del Nexus 5. Bueno, pues aquí tenemos ya por fin el Nexus 5 después de unos cuantos días de espera. Ya veis que está completamente cerrado, está aún precintado, lo acabo de recibir ahora mismo. Así que ahora vamos a proceder ya a abrir el producto para ver lo que contiene la caja y todo esto. Mientras que lo voy abriendo os voy comentando que realmente esto es solamente el unboxing y primeras impresiones, o sea que este no va a ser el análisis completo. Ya haré un vídeo bastante más largo donde explique en detalle todas las características del Nexus 5, bien explicada, bien detallada y demás. En este caso solamente, ya os digo, es para ver qué es lo que contiene la caja y las primeras sensaciones que nos da cuando lo abrimos. Bueno, ahora sí que sí, vamos a abrir ya la caja del Nexus 5. Aquí lo tenéis, la presentación es muy bonita, muy elegante. Vamos a cortar ya el precinto. Y aquí tenemos el Nexus 5. Y nada, como solemos hacer, vamos a dejarlo primero apartado aquí al lado. A ver qué tiene por aquí. Como podemos ver aquí, lo primero que trae es la llave para extraer la tarjeta MicroSync, ¿vale? Que tenemos por aquí. Por aquí tenemos los manuales de la guía rápida de inicio. Estas cosas normalmente siempre os recomiendo que las leáis porque están bastante bien y son bastante cortitas. manuales de uso y garantías. Y por último tenemos aquí el cargador y el cable USB Micro USB. Y supongo que ya está, no hay nada más. No trae auriculares, ¿vale? Para variar. O sea, lo digo porque ya después me preguntáis todos, ¿trae auriculares o no trae auriculares? Pues no, no los trae. Vamos a echar un vistazo al cargador y al cable que trae. Simplemente, pues para que hagáis una idea, es el típico de LG, prácticamente igual que el del Nexus 4. Y el cable, pues un cable USB Micro USB, ¿vale? Tampoco es que tenga mucho lío. Pero bueno, para que veáis exactamente cómo es y demás. No es excesivamente largo, pero tampoco es corto. La verdad es que no está nada mal. Y nada, la potencia del cargador en este caso es de 1,2 amperios. No es que sea demasiado, pero bueno, está bien. A ver, una cosa que me habéis dicho ya varios. Es que, bueno, las impresiones que había dado a mucha gente es que le viene con polvo en la pantalla. Y como podéis ver, sí que es verdad que viene con polvo. Esto es nada más sacarlo de la caja, ¿vale? Viene con un poco de polvo. Está en el protector, ¿eh? No está por dentro. Pero vamos, aun así, esto tiene una solución muy sencilla. Se coge un Kleenex y se limpia, ¿vale? Lo digo porque he visto muchísima gente que lo ha comentado, bueno, como si esto fuese para llevarse la mano a la cabeza, ¿vale? Que obviamente falla la presentación del teléfono cuando lo abres y lo ves un poco lleno de polvo. Pero vamos, que tampoco creo yo que sea para tanto. Así que ya está, ya lo tenemos limpito. Otra cosa que me gustaría deciros es que, como podéis ver, trae el protector de pantalla, las letras aquí de Nexus 5, justo aquí encima, para que tengáis que quitarlo obligadamente, obligatoriamente. Porque es que hay muchísima gente que le deja el protector de fábrica. Y, bueno, yo ya aquí quiero hacer un llamamiento para que le quitéis los protectores de fábrica, ¿vale? Porque es que eso no viene preparado para que lo dejéis. Si queréis ponerle un protector, pues lo lógico es que compráis un protector que venga preparado para tenerlo puesto día a día. El protector que viene de fábrica es simplemente para que no se manche el teléfono desde el camino a casa, cuando lo llevan en la caja. Que, como podéis ver, en este caso, pues ya venía con un poco de polvo. Pero sobre el protector y no sobre la pantalla. Pues para eso es el protector que trae aquí encima, ¿vale? Así que esto, lógicamente, se lo vamos a quitar. Es lo primero que hay que quitarle al teléfono. Y yo creo que cada vez le ponen más dibujos así, en el centro, para obligar a que lo quitemos. Porque es que hay muchísima gente que se lo deja y esto no es para dejarlo. A ver, más cositas que tenemos que retirar es que aquí detrás hay una pegatina con el IMEI del teléfono. Esta la podemos quitar y la podemos... o bien la guardamos o bien la tiramos, ¿vale? Porque el IMEI, de todas formas, la podemos sacar de diferentes maneras. Y aquí él trae un protector, ¿vale? Para el... para la lente de la cámara. O sea, quita salud también porque esto puede empeorar la calidad de la fotografía si no se lo quitáis. Y estos son todos los protectores que tiene el Nexus 5. Ya veis que lo demás, pues, ya está tal cual. Aquí, a primeras impresiones, una de las cosas que noto es que pesa muy poco. Que pesa menos que el Nexus 4. Obviamente no mucho menos, pero sí que pesa menos. Y además que es más fino. Ahora vamos a compararlo un poco y vamos a verlo más en detalle. Bueno, pues, como ya intuimos, cuando estuvimos hablando de las filtraciones que hubo y demás, la parte trasera es muy similar a la de la Nexus 7. En cuanto al tacto, pues también, ¿vale? Prácticamente igual que el que tiene la Nexus 7. La verdad es que el teléfono es bonito, yo no lo veo tan feo. Lo que es simple, es sencillo, ¿vale? Tiene un diseño que es bastante sencillo. Por delante todo negro, no se ve absolutamente nada. Por el lateral, pues, ya veis que es más finito que la anterior versión. Tenemos aquí el botón de Power. Aquí la bandeja para la tarjeta MicroSIM, que la sacaremos con la llave que hemos visto antes. Aquí debajo tenemos un altavoz y el micrófono y el conector micro USB estándar. A este lado el botón de volumen, arriba y abajo. Que la verdad es que al tacto se siente muy bien. Mucho mejor que el anterior. Esto lo tengo que decir porque la verdad es que a mí los botones del Nexus 4 no me convencían del todo. Cuando los pulsabas, hay veces que a mí no me reaccionaba. Sobre todo el botón de Power. Sin embargo, el Nexus 5 me da mucha mejor sensación de calidad los botones de volumen y de Power. Como ya sabéis, otro cambio con respecto al Nexus 4 es que tiene 5 pulgadas en lugar de 4,7. Y además están mejor aprovechados los marcos, ¿vale? Tienen un marco más pequeño tanto por arriba como por debajo. Aquí en la parte frontal tenemos el auricular, ¿vale? Que es circular. A priori parecía que esto podía ser la cámara frontal, pero no lo es. La cámara frontal está aquí. Los sensores y el auricular que está ahí arriba. Otra cosa que destaca del Nexus 5, como podéis ver aquí, es la cámara. Que lo han hecho de un diseño diferente. Mucha gente dice que esto es feísimo porque tiene el círculo este muy grande y demás. A mí me gusta porque la verdad es que es diferente a lo que estamos acostumbrados. Yo ya estoy un poco harto de que todos los teléfonos tengan exactamente el mismo diseño. El mismo circulito para la cámara y tal y cual. Cambian de sitio, cambian poca cosa, pero esto es un poco más novedoso. A mí la verdad es que sí que me gusta. O sea, no me disgusta para nada el resultado que da. Y aquí tenemos el flash LED. Una cosa que ha preguntado muchísima gente es que si, como tiene un poco de relieve, como podéis ver que el circulito este tiene un poco de relieve, si esto iba a hacer que el teléfono baile cuando lo ponemos sobre la mesa. Eso lo vamos a comprobar ahora mismo. Bueno, ya tenemos el teléfono apoyado sobre la mesa y como podéis ver, aunque lo presione y tal, pues no es que baile. A ver, no tiene tanto relieve como para hacer que el teléfono, bueno, yo qué sé, sea incómodo de lo que baila, ¿vale? No se va a mover mucho más que el Nexus 4, ¿vale? Cuando lo presionemos. Obviamente pues va a tener un poco más de holgura porque lo levanta, no sé, un milímetro. O menos. Pero bueno, veis que sí que un poquito ahí se nota, pero que no es nada exagerado, que no es nada de que, no sé, que se note exageradamente. La verdad es que depende de donde empujéis un poco, pues hace un poco de presión. Pero que no es nada, yo no noto que sea nada incómodo ni nada, no sé, que sea un fallo de diseño ni nada de esto. Me parece algo bastante normal. Otra mejora con respecto al Nexus 4, ya sabéis que los altavoces, que los tiene uno aquí y además el micrófono aquí abajo. Y esto es una mejora con respecto al Nexus 4, pues ya sabéis que lo tenía aquí. Y cuando lo poníamos sobre la mesa, boca abajo, pues se taponaba la salida de sonido y por lo tanto no sonaba del todo bien. En el Nexus 5 esto está solucionado, tenemos aquí el altavoz y por lo tanto pues no se va a bloquear de ninguna forma cuando lo pongamos boca abajo. Lo que sí hay que tener en cuenta es que las fundas que compremos tengan esta parte descubierta, porque si no de otra manera nos van a bloquear también el sonido. Aquí en la parte de arriba vos podés ver que tiene la entrada de Jack 3.5mm para los auriculares y el micrófono, ¿vale? El micrófono de cancelación de ruido supongo que será. Y nada más. Mucha gente que pregunta, ¿cómo se siente al tacto? ¿Qué tal se siente? No sé qué. Me lo estáis diciendo ya por Twitter muchos, que ya he puesto la foto de que hoy es el unboxing y las primeras impresiones. Se siente de un teléfono de calidad, ¿vale? Al tacto se siente, para mi gusto, mucho mejor que el Nexus 4. No sé, se siente un teléfono... Ya veis que es unibody, por lo tanto un teléfono sólido, resistente. Me da la sensación de que no se va a romper con facilidad este teléfono. Bastante resistente, obviamente la parte trasera pues muy complicada de que se estropee. La parte delantera pues como cualquier otro teléfono, tiene una pantalla que en cualquier momento se podría romper, pero es bastante ligero además. Me gusta que sea tan manejable. Ya os digo que se nota la diferencia, un poco más liviano que el Nexus 4. Y en cuanto a tamaño, pues vamos a compararlo ahora mismo, porque vais a ver que es casi igual. Es más finito en cuanto al lateral, ya veis que es más fino. No mucho más, pero sí un pelín más. Y en cuanto a tamaño, es un poco más grande. Ahí lo veis la diferencia. Tenéis la diferencia entre el Nexus 4 y el Nexus 5. Nexus 4 aquí debajo, ¿vale? Ahí tenéis. Y Nexus 5 encima. Es un pelín más largo. Nada más. Lo demás es exactamente igual o casi casi igual. De lado y de ancho y demás, pues ya veis que es muy parecido. Y además, pues los bordes son diferentes, ¿vale? No son tan redondeados como en el Nexus 4. Este es el diseño grande rasgo del Nexus 5. Ya os digo que a mi modo de ver es elegante. Es sencillo, no es nada complejo, pero bueno, me gusta la simplicidad de este teléfono. Y aquí tenemos el primer encendido. Ya vemos que cambia incluso la animación de arranque, es diferente. Y ya sabéis que incluye de fábrica Android 4.4 KitKat. Aquí no está diciendo que pongamos el idioma, vamos a poner el idioma, la cuenta de Google y demás. Esto es lo de siempre. Otra cosa que podéis apreciar aquí en el Nexus 5 es que cuando lo encendéis por primera vez, os pide que pongáis una clave Wi-Fi. O sea, que lo conectéis a cualquier red Wi-Fi. Y si no tenéis red Wi-Fi o una SIM insertada, no pasa de aquí. Parece algo parecido a lo que tenía el iPhone 5S. Y bueno, pues no sé, no lo entiendo tampoco muy bien, pero bueno, como aquí tenemos una red Wi-Fi, lo vamos a conectar. Ya veis que nada más encenderlo por primera vez y ponerle la red Wi-Fi, ya está conectado. Nos dice aquí que hay una actualización del sistema y que se tiene que actualizar. Son 139 MB, así que vamos a descargarla y vamos a instalarla ya. Y aquí tenemos ya por fin el primer arranque con su fondo de pantalla con S5 que veis ahí, del S5. Y la verdad es que la pantalla sí a priori se ve muy muy bien. La calidad, la nitidez de los iconos y demás es impresionante. A ver, una de las cosas que quería hacer, nada más encenderlo la primera vez, es comparar los marcos. Lo hago así porque cuando está la pantalla encendida se ve muchísimo mejor. La diferencia es que cuando está todo negro, obviamente, con la pantalla apagada. Así que aquí tenemos el Nexus 5 y aquí el Nexus 4. Y como podéis ver, en la parte superior, por ejemplo, se nota bastante la diferencia en cuanto al corte. En cuanto al marco superior, el del Nexus 4 es bastante más grande. Ahí se nota, ¿vale? Tenéis todo esto de marco, mientras que el Nexus 5 está bastante bien aprovechado. En cuanto al marco inferior, esos ya son más parecidos, ¿vale? Pero aún así, pues está mejor aprovechado también el del Nexus 5. Podéis ver cómo, ajustando, intento poner las dos pantallas a la misma altura, ¿vale? Más o menos ahí. Y sin embargo, el Nexus 4 tiene un marco más grueso desde aquí a aquí, ¿vale? Mientras que el Nexus 5 es un poquito más pequeño. Pues simplemente quería que viese la diferencia, que está mejor aprovechado. Y cómo se ve la diferencia en la 5 a 4,7 pulgadas. Se nota también. Y además, una de las cosas que hace, que parece a priori que no, pero sí que se nota bastante. El hecho de tener la barra transparente, la barra de botones multitáctiles y la barra de notificaciones, que podéis ver que no es transparente del todo, sino que tiene un efecto traslúcido. Sin embargo, hace que la pantalla parezca incluso más grande todavía. Sabéis que aquí tenemos 4,7 pulgadas, pero claro, si le restamos los botones, pues bastante menos. En este caso, al tener los botones así transparentes, pues se nota muchísimo más, parece mucha más pantalla. Y ya os digo, bastante sorprendente la nitidez que tiene y demás, así a priori, pues tiene muy buenas impresiones. A ver, una cosa que he visto en los foros por ahí ya, es comparando la pantalla, el blanco, el color blanco, porque según parece tira un poco amarillento. Así que nada, voy a abrir la aplicación de Gmail, simplemente pues para que podamos comparar un poco. Y aquí tenemos el Nexus 4, y a la derecha, y a la izquierda el Nexus 5. Ambos con el brillo al máximo, se nota como el Nexus 5 tiene una pantalla un poco más amarillenta y el Nexus 4 un poco más azulada. Hay veces cuando he visto algunas fotos por ahí, en forrocoches y en algunos sitios más, parece mucho más el cambio que cuando lo estás viendo en vivo, ¿vale? Cuando lo ves en vivo se nota, ¿vale? Se nota que el de la izquierda es un poco más amarillento, pero muy poco, ¿vale? Se nota muy poco, muy poca diferencia. Lo digo porque en las fotos luego se hacen fotografías de uno con cámara de móvil o cosas así, y parece un cambio más vasto. Y realmente muchas veces más cosas de la cámara que a la vista, la realidad no se ve tan vasto, ¿vale? Ni tan mal. Como podéis ver, una cosa también que está acá es que los colores yo los veo un poco más saturados, más intensos aquí en el Nexus 5. Y eso está bien, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, en el icono de Google Chrome y demás, a pesar de, primero, que son más grandes, y segundo, que, no sé, los veo más nítidos y los veo más saturados los colores, diría yo. No mucho más, pero se nota también la diferencia. No son los colores tan pálidos. En el Nexus 4 yo considero que era una pantalla que tiene los colores demasiado pálidos. Sobre todo yo, que, por lo menos personalmente, prefiero las pantallas Super AMOLED por la saturación que tienen. A mí me gusta esa saturación. Y, por ejemplo, esta IPS se acerca mucho más a mi gusto que la del Nexus 4. Y, bueno, tampoco quiero ver mucho más, ¿vale? Porque ya haremos un análisis completo donde podremos verlo todo. Pero, bueno, a grandes rasgos podéis ver primero la fluidez con la que trabaja. Otra cosa que ha cambiado desde la última versión es que ya los widgets no están aquí arriba, sino que dejamos pulsado otra vez como antiguamente la pantalla y aquí sí que podemos añadir los widgets. Como ya os comenté en el momento en el que analiza la Xperia Z1, esto es una cosa que ya tenía la Xperia Z1 y que parece que se adelantó un poco, ¿no?, a los ajustes de Android 4.4. Es más o menos el mismo estilo. A mí me gusta, ¿vale? No está mal, no me disgusta. Y, además, a la parte izquierda de la pantalla tenemos Google Now, mientras que a la derecha, pues, tenemos los distintos escritorios. Bueno, esto es otra novedad, ¿vale?, otra cosa diferente porque antes ya sabéis que Google Now, pues, se ha iniciado desde aquí, que sigue siendo así. Pero, bueno, que ahora tenemos un acceso rápido aquí a la izquierda, al igual que lo podríamos tener en iOS. Esto, para mí, es claramente una copia a la búsqueda que tiene iOS. iOS 7 o iOS 6, no sé si también lo tenía, que es aterrizando hacia la izquierda. Una de las cosas que yo noto un montón es la fluidez con la que trabaja y la inmediatez de respuesta. A la hora de responder funciona muy bien, pero es que es muy, muy inmediato. Ya digo que el Nexus 4 y otros teléfonos también van muy bien, pero el Snapdragon 800 se nota, ¿vale? Esa potencia se nota y la verdad es que la velocidad de respuesta a mí me encanta. Y nada, tampoco quiero decir mucho más. Simplemente que esperéis al próximo vídeo, que ahí ya me explayaré muchísimo más. Yo explicaré en más detenimiento con más detalle todas y cada una de las funciones de este nuevo Nexus 5. Espero que estéis al tanto. Cualquier duda que os quede, por lo menos, de las primeras impresiones, así, en cuanto a diseño y demás, pues me lo podéis dejar en los comentarios o en la página web. Recordad que ahí os voy a ir poniendo un montón de cositas, todas las novedades. La pondré en experiencia. Y nada, que espero que os guste este vídeo, que le deis a me gusta, que eso ya sabéis que siempre me ayuda. Y nada, que me sigáis en las redes sociales y en mi página web para estar a última de todas estas novedades, de cuándo compro un teléfono nuevo, de cuándo lo analizo y todo esto. Un saludo a todos y hasta la próxima.